Una vez más estamos aquí con Raldi Raldi es perdido, botonrd.com Ok Lo vuelve el 3 en la cámara y dice Espera, estamos grabando Diga, yo me heo, nigga, eh Yo no, yo no, nigga, aquí con papi El candy es festivo Nano el musicario, papi, aquí Botonrd.com Oíste, Blanchard Studio La pesadilla de tus videos Joven B3 Oye, dice Esto lo hago sencillo Full de cuarto los bolsillos Soy similar a un bokeh Porque siempre tengo grillos A todos estos envidiosos Yo siempre loquillo Diamante en mi muñeca Del tamaño limoncillo Siempre que yo salgo Lo dejo sorprendido Mi reloj alumbra más Que un bombillo prendido Pana mío En verdad que tú sí estás jodido Como los maricones Yo a ti te dejo partido Novato Es mejor que cuides tu carrera Tu vida no se salva Ni con segura es primera Pa' ganarme a mí No hay una manera Es como un año Sin tener la primavera Nunca Rally efectivo Robé verte la cámara Tripel Inc Ya tú sabes Chilling Coma niggas Musicario Activo Germani Blachar Estudio Y chequeamos Bust a mess Blachar Estudio Un besadillo El musicario Donde están que no se ve Con la boca es un mamey Mata más de cien Tirando con balas de salva Hacen perder la calma Yo si le cargo a donde estés Donde están que no se ve